Música 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 Y si amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballón de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdonó el tal Y si amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor no comprenda Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Hoy vivirá con la fe en mi vida Vamos, vamos, vamos Hoy vivirá con la fe en mi vida No te levantas con el tron No te levantas con la fe en mi vida No te levantas con la fe en mi vida No te levantas con el tron Que el destino te empezó a parar Por eso un día no cuento así de nada Contigo ya cambié, lo pienso en ti 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 Por favor, no me hagas la libertad Tu venta está conversando con toda la vida Ya dicen a mi corazón 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 Ya dicen a mi corazón Dicen a mi corazón Dicen a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!